www.achiras.net.es, el portal de Girón. Como bien es sabido, la necesidad que tiene el Cantón Girón de tener espacios sociales, deportivos, que cubran la demanda de esta infraestructura por parte de nuestra población. En anteriores ocasiones la Liga no tuvo sus situaciones legales solucionadas. Hoy estamos ya con la Liga, con su personalidad jurídica y su responsabilidad legal como tal, lo cual nos permite convenir, teniendo también el aval del Ministerio del Deporte, nos permite convenir, apoyar, crear, adecuar espacios que vayan en bien de la población. Hoy mismo las intercomunidades necesitan un espacio para desarrollar sus juegos deportivos. El Ministerio de Deportes, dentro de sus obligaciones, a través de su departamento de infraestructura, fiscalizará la obra y aportará con el equipo produccional para una óptima ejecución en coordinación con los funcionarios y técnicos que delegue el municipio de Girón. El regalo municipal de Girón tiene como, dentro de su contraparte, la ejecución de las siguientes obras, excavación, remoción de material pétreo, relleno, tendido y compactación de lastre para la obtención de una cancha deportiva en una extensión aproximada de 2.000 metros cuadrados, construcción de drenes laterales. Estas obras serán ejecutadas bajo las directrices técnicas de la Dirección de Obras Públicas del municipio de Girón. El objeto de esta ejecución de obra es para la implementación de una futura construcción de una cancha sintética una vez que se obtenga los recursos para tal efecto. De esta manera, señor alcalde, la Liga Cantonal tiene que autorizar expresamente, como obligación, autorizar expresamente para que el Bogado Municipal de Girón intervenga en esta obra, en los precios de la Liga Deportiva Cantonal de Girón. Y yo creo que es el convenio y el documento que necesitábamos nosotros para poder apoyar una parte legal del deporte. El convenio también es con la intención de generar este espacio, no solamente como en el momento se va a adecuar como una cancha quizás en lastre o arena, bueno, como se lo dejen, sino es con la proyección a que se realice esta cancha sintética. Este sea el principio, que sea el inicio para que este convenio y la municipalidad no solo apoye por este motivo de las comunidades, sino en las innumerables necesidades que tiene la Liga ya tanto, ya sea en infraestructura, obras, agua, personal, proyectos. Como objeto se pone una futura construcción de la cancha sintética. Y ahí tengo yo observaciones, señor alcalde y compañeros. Entonces, de parte del GAT municipal y de usted, señor alcalde, se viene hablando de una cancha sintética hace dos años y medio. No se ha ejecutado por varias razones. Mi pregunta es, ¿tenemos ya entendido, señor alcalde, o tenemos un aproximado de cuánto realmente va a costar esa cancha sintética? ¿Se puede dejar en una partida para los siguientes años? ¿Se va a poder ejecutar o vamos a seguir cayendo en el ofrecimiento y no se ejecuta nunca? Apoyo, digamos, este convenio, que hoy se firme, digamos, este convenio para el bien del deporte en nuestro cantón. Creo que el costo de toda la obra está sobre los 60, 70 mil dólares, pero confiamos, ojalá, abaratar los costos. Si Dios quiere y hacemos alguna gestión, que simplemente hay que hacer una gestión básica, confiamos, obtener ojalá los recursos lo más pronto posible.